Música Pensabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo Amor que te dolerá Tú no debes que yo soy pecado Y hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui tornado Besabas como nadie se lo imagina Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas Y yo era un pobre hombre Yo que fui tornado Yo que fui tornado Soy un volcán Soy un volcán apagado Porque tú volcán Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tornado Yo que fui tornado